¡Suscríbete al canal! Tiene como sangre pero... ¿Está muerta? No, está viva, está viva Te enseñaré el camino Venga, vamos a ver ese camino Por fin hemos encontrado a Pandora, ¿eh? Estamos tipo buscándola Oye, estos jarrones, ¿qué pasa? Que no... Por lo que sea, no se puede romper esos jarrones Rescátame Cerca de Pandora para cogerla Vale Ya, vamos ¡Hostias! A Pandora me la dejáis tranquila, ¿eh? A Pandora me la dejáis tranquila, ¿eh? A Pandora entiendo que no lucha, no hace nada Pero también entiendo que no tengo que defenderla Porque si no me parecería por ahí, por algún lado La barra de salud de Pandora, ¿no? Mítico de los videojuegos Que si llevas una compañía antes que tienes que poder ser Yo te pongo por algún lado La vida que tiene ¿Vale? ¿Todos fuera? Vale A ver ¿Qué tenemos que hacer en esta sala? ¿Puedo subir? ¿Esto qué es? Que está entrando luz, ¿no? Entiendo Vale Esto es una palanca ¿Y esto qué es? ¿Veis que hay como una pequeña puertecita aquí? Como si pudiese entrar Pandora por ahí Vale, por aquí Por aquí no llego a ninguna parte, ¿verdad? Por aquí no llego a ninguna parte ¡Ah, vale! Que tengo que abrirle Vale ¿Y le he que usar la gema? ¡Hostias! Cuidado, Pandora Cuidado, Pandora Ya Eso intento No sé si va por tiempo, pero Ya, ya Intento, intento ir de prisa Intento, intento ir de prisa Voy, 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 voy Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Uf Eh... ¿Esto qué es? Sí, ya Pues... Tenemos esto ¿Cabes? Sí Una pausa Simplemente porque tenemos De 10.000 orbes Y he dicho, oye, pues Si podemos mejorar algo Lo mejoramos, ¿no? Vale Y solo me queda una mejora 9.000 orbes Y con eso tendría todo al máximo Se escucha muy bajo lo que está diciendo Pandora Vale Bueno, no creo que haya dicho nada importante Simplemente que, bueno, estaba buscando la forma de abrirme A ver, subimos Hostia, pero... ¿Qué has hecho, hija? ¿Qué has hecho para acabar ahí dentro? Socorro Ya Voy a... Voy a investigar A ver cómo te saco de ahí Si saco esto, puedo subir, ¿no? ¿Esto qué? Ah, sube el nivel del agua ¿Por qué no te agarras aquí? Ah, que no me puedo agarrar aquí Como bueno Y que eso se puede ver en lo que hace Me estoy rayando muchísimo Me estoy rayando muchísimo Me estoy rayando muchísimo ¿Qué me cago? No, no, se va a morir Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío No he caído No he caído No he caído Eh... Bueno, por lo menos me lo he muerto yo No se ha muerto Pandora No, pero ahora en serio Deja de pensarlo Que está metida en un... Un cubículo Parece como que por ahí me pudiese enganchar Tengo que mirar un poquito Antes de... Antes de nada Lo primero Eh... Lo primero Para subir Es subir corriendo Cosa que Pues me he equivocado antes La verdad Y no... No, no, no No se me ha quedado súper Súper rayado Y lo que tenía que hacer era correr Me estaba intentando enganchar Porque parecía eso Como que te pudieses enganchar por ahí ¿No? Típica pared Que te agarras y tal Eh... Pero no, no era el caso Y ahora Está metida en el... En el cubo este La pecera Está metida en esa especie de pecera A ver Aquí sí me puedo agarrar No me preguntéis Porque aquí no Porque aquí sí En el otro lado no Ah, vale Esto lo he conseguido bajar Eh... Vale No sé cuál es el objetivo de esto Pero... Entiendo que hay que seguir por aquí Anda Tenemos esto ¿Y esto qué hace? Vale Acaba de invertir la habitación Vale Vale Hostias Oh, de ese cero no De ese cero no Hijo de ese cero no Voy a... Voy a sacar esto Porque es que creo que esto Si no lo coges ahora No lo puedes coger ya Uff Pero qué pereza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Qué pereza lo de que me hayan Reventado los pinchos esos, eh Porque además no he estado viendo yo muy claro poner el siguiente paso A ver Movimientos Que sí Pandora, que sí Me he enterado Vamos a ir a salvarte Déjame, déjame un momentito, ¿no? Para... Para hacerlo Vale Baja esto Dale el siguiente Dale, 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 dale Vale Le damos aquí E invertimos la sala Y esto es ya un poco locura Vale Rápido, 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 rápido Vale Tenía que colarme por encima Antes he querido ir demasiado rápido Y me he colado ¿Qué he conseguido con esto? Algo habré conseguido Estoy haciendo bien, ¿no? Estoy salvando a Pandora Del agua Se está ahogando ¿Qué pasa aquí? Uff Debe estar medio muerta Lo que no entiendo Es que esto parecía que estaba preparado Para que Pandora Entrase aquí, ¿sabes? Esto estaba preparado para que alguien entrase ahí Y se quedase ahí Y se quedase ahí Y se quedase ahí Y ahogándose Ojo se ha ido a salir Déjame guardar la partida Anda, no corras tanto No corras tanto Es que me ha costado sacarte de ahí Y ahora sí Váate Gracias, Kratos El fin de nuestro viaje Aún está lejos Y cuando este llegue Seguro que no me lo agradecerás Aunque lo parezca No soy una niña, Kratos He visto muchas cosas Horrías Yo no tengo miedo Sé muy bien Lo que nos espera Vi como Zeus Te ayudó a mi padre Vi como le golpeó Y todo por mi culpa Te vi ayudar Pero tú perdí Efesto hizo lo mismo Que cualquier padre Protegera a su hija No Yo tengo la culpa Le fallé por culpa de mi miedo Miedo es otro tipo de oscuridad En esa oscuridad Oía lo que los dioses decían de mí Decían que yo era un monstruo Palabras que no significan nada Tal vez Pero en sus palabras Se podía notar el miedo Miedo a un guerrero cubierto de ceniza Miedo a ti Ver que los dioses tenían miedo Me dio un punto de esperanza La esperanza es para el débil Pandora La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma Cuando lo demás está perdido Esto Es lo que trae la esperanza Que no se te olvide ¿Y este era? ¿Este? ¿De dolor? ¿Es de dolor, no? Esto es completamente innecesario Aquí pelearnos ahora con tres sirenas Me parece algo Completamente innecesario Por cierto Aquí hay algo Algo porque me estaba chocando Vaya Pues nada Han venido a acompañar a las sirenas Vaya tú ¿Qué queréis? Pesados Tío, es pesado, ¿no? Es un poco pesado, ¿no? Es un poquito Un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí, ¿eh? Va, 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 va ¡Uf! ¿Dónde las garras? Estos son los que van mejor tierra, ¿verdad? Vale, no lo he dejado que se meta Tú, ¿qué haces? Bueno, en lo que la sirena aparece o no aparece Pluma de Fénix Ok Vale Lo tenemos, lo tenemos Pero yo no noto ahí en el suelo, ¿eh? Ahora veremos si la puedo agujar Puah, ya se ha metido de ese bajo tierra Ahora, 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 ahora La ha muerto Tú Déjate de escudo ¿Más? Bien Ya, ¿no? Ya, ¿no? Voy a tener que liberar aquí toda la ira de Sparta Mátalo, mátalo Más Serán bromas Será una broma, ¿no? Será una broma Más Más Seguid saliendo y os seguiré matando Esa era una frase de Bueno, la frase era Seguid viniendo y os seguiré matando ¿No? Creo que era No sé si era una frase de Nicolai Zombies del Call of Duty Historia, simplemente Zombies del Call of Duty es historia Bueno Pues nada Hasta que queráis, ¿eh? No hay prisa No hay prisa, ¿eh? Venid los que queráis Cuando queráis Indefinidamente Madre mía De mi vida ¿Pero hay que formar aquí? Bueno Mira, me voy a poner a jugar con una mano sobra Y ahora al cuadrado De verdad, tío Bueno No sé si puedo golpearles No, parece que mientras están bajo tierra No puedo golpearles Ni siquiera con esto que golpea la tierra No sé si los dejo ahí un poquito aturdidos Y Puedo terminar de matar ya ¡Po! A Parisa le he pegado a ese, ¿eh? ¿Dónde está la sirena? Aquí arriba a la derecha la tengo ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me ha jodido, loco Pero ¡Que dejes de huir! ¡Que dejes de huir! ¡Que dejes de huir! ¡Ya! ¡De una vez! ¿Te quieres dejar de meter bajo tierra? ¡Qué pesadilla de enemigo, por favor! ¡Venga, ya! ¡Eres el último! ¡Eres el último! ¿Vuelvo a meter, tío? ¡Que dejes de huir! ¡Bajo tierra, yo! ¡Mueros! ¡De una vez! ¡Y dejen de aparecer! ¡Tantísimos enemigos, por favor! Y lo estoy jugando es tan fácil, imagina En... En... Difícil Que tienes que golpearle mucho más ¡Oh! Leamos En el solo hay un trozo de tele que lleva un mensaje escrito con sangre Este dice Martano Ningún hombre ha llegado hasta aquí Tal vez no seas un simple mortal No te conozco, pero intuyo que si has llegado tan lejos es porque no eres amigo de Zeus Debe pagar por romper su promesa y dejar morir a mi hijo Solo puedo esperar que completes tu misión No existe mejor final Vení en mi más grande invento Solo a Ícaro puede... Pude llegar a quererlo más Ahora puedo reunirme con él Eh... Texto de... De Bédalo, ¿no? Evidentemente Ya lo he escrito antes de... Antes de morir Eh... Todo esto con Pandora, eh Todo esto que hemos tenido aquí ligado ha sido con Pandora Eh... No puedo subir a Pandora arriba, güey Es que igual no tengo que subir a Pandora Es que igual no tenía que subir a Pandora Ahí tengo que hacer yo algo Un ascensor Un ascensor Allá que vamos, eh No, no he visto a Pandora Vale, vale Estaba ahí Pero mejor no lo había visto, eh Ya me estaba asustando yo ¿Dónde va? Pero chica, espera Estamos encima de... Sí, estamos en las cavernas Pero encima de los cubos Ah, ya no, por aquí Parece A Dédalo le tendríamos que haber enseñado las alas de Ícaro Entonces se habría imaginado que hemos sido nosotros que lo hemos matado Guardamos Guardamos, guardamos, guardamos Y para adelante La cadena Kratos Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo Rompe la cadena y eleva el laberinto Espera aquí Vale, vamos a romper la cadena Vale, aquí me estoy moviendo yo Creo que vamos a ir hasta abajo a romperla Oye, que me como Que me como las rocas Que yo voy más rápido que ellas Un poco al límite Vale Vale, 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 vale Con calma, eh Un momento ¿Has hecho un perfect? Creo que podemos chocar un máximo de dos veces Madre mía Ah, no Empezaba que habíamos llegado Voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar No me preguntéis como no he chocado ahí Espero que después de recorrer tanto Tenga una segunda oportunidad, eh En plan, que pueda chocarme dos veces también a partir de aquí Hace rato ya desde el primer choque Esto ya se es el final, ¿no? Uf Duro, eh Duro En serio bajo y lo primero que me encuentro es esto En serio En serio Por cierto Última mejora Me llega, ¿no? O sea, pensaba que eran Pensaba que eran 8.000 Pensaba que eran 8.000 No, no, no Son 9.000 Vamos, que me queda nada, eh En cualquier momento voy a coger y lo voy a subir Pero una cabeza menos del Cerbero Como digo en cualquier momento, digo ahora ¿Me darán algo por tenerlo todo al máximo? Sí Un proceso Vale, pero dentro del juego creo que nada Creo que es el... No, creo no Es el primero de los tres de la trilogía En el que consigo mejorar todo al máximo Yo creo que es que si le sigo golpeando me lo acabo cargando Sin necesidad de quitarle las cabezas Pero parece que no, parece que no Parece que hay que quitarle las cabezas ¿Sabes? Obligado Yo Me he bajado Qué presionado Uf, este de la espadita Este de la espadita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Tanta espadita? ¿Tanta espadita? Agárralo, anda Agárralo Y vamos a arrancarle las cabezas Que parece que si no, no muere Es que hay otros enemigos a los que si no les haces el remate Te lo cargas igual Venga, ya está, ya está, ya está Ya me habéis hecho sacar la espada del olímpico Venga, venga Lo habéis buscado vosotros, eh Lo habéis buscado vosotros Venga Tú, estás ya en remate ¿En serio? Nada, nada Que si no arrancar las cabezas no lo matas Cuando me pones enemigos así de pesados Me gusta cero Venga, ya está, muerto Venga, los otros a puñetazos A puñetazos Os voy a meter a los dos ¿Te quieres dejar ya de tanto saltito y tanta historia? ¿Te quieres dejar ya de tanto saltito? Venga, espera, venga, espera Pero ¿Qué? Sí Le he gastado magia solo para matarlo a él Sí Tenía el salabobo ya Vale Hemos venido donde están los jueces del inframundo ¿Qué pasa aquí? Vale Necesitamos algo Que mantenga eso presionado De momento De momento Dejame guardar, ¿vale? Y ahora Sí, ya lo vamos viendo ¿Esto qué? La estatua Una magnífica estatua de bronce de una joven La joven es Pandora Vale, me sumerjo Pero no cambia la cámara Quiere decir que por aquí yo Sumergiéndome no voy a conseguir nada Esto Ojo de gorgona Venga, tenemos un poquito más de vida Perfecto Vale ¿Y aquí qué hay? Salud Voy a tope ¿Y esto? Esto es un remix, ¿no? Un poquito de todo Ya lo solvé de experiencia me da igual Porque estoy al hombre Vale, mira Ha tenido que haber un montón de cofres, tío Que me he dejado Por no sacar la cabeza de Helios Mejora de la magia Queda una mejora más Queda una mejora más, ¿eh? Yo pensaba que a lo mejor Podría ser dos Pero no, no, no Solo es una Vale, esto ya lo vimos en su momento Es que ya hemos ido por aquí Estamos repitiendo este recorrido No sé con qué objetivo No sé muy bien con qué objetivo Pero estamos repitiendo el recorrido Ah, amigo Ah, amigo Esto lo vi yo en su momento y dije No lo podemos destruir Ahora sí lo podemos destruir Ahora sí lo podemos destruir Y a vosotros también os puedo destruir ¿Vale? A vosotros con vuestros escuditos También os puedo destruir Yo Tocando ahí con Con esa mierda Nosotros también os puedo destruir Y a ti No te escapas Que no te escapas Ven, te puedo destruir Vale Y recuerdo que había otro Un trozo de cristal Que está abajo Otro cofre Y con esto Ya solo nos faltarían Tres cuernos Tres ojos Y Tres plumas Y lo tendríamos todo a tope Para eso yo creo que no vamos a llegar Sinceramente Yo creo que para eso Vamos un poquito tarde Pero bueno, no pasa nada Vamos un poquito tarde Quiero decir que me he dejado ya Por el camino Y que no va a ser suficiente Esa lluvia de flechas No sé de dónde sale Le estoy dando el R2 cuando caigo ¿Y qué? ¿Cómo es esa lluvia de flechas? No sé de dónde sale La verdad No sé de dónde sale Pero parece útil Bueno, por aquí Abajo Ah, suelta Suéltate Vamos a reventar esto Vale Y nos queda que suelte el otro Que eso Pues ahora veremos Cómo Cómo hacer todo esto ¿No? Eso es lo que vamos a hacer Por ahí no puedo cruzar Por ahí hay un portal Voy a meterme Vale Me imaginaba que iba a acabar aquí Otro cuaderno de Minotauro Vale Otra escrita por un alma joven Los fuegos La gente gritando Tenía mucho miedo ¿Por qué no nos protegió padre? Los jueces dicen que ahora Tengo que ir a los elíseos Y que allí todos estarben Trae a mi familia Creo que esa nota La hemos leído ya A mí me quiere saber Que eso Lo hemos leído ya Ahí tenemos para guardar la partida ¿Eso no cae? Ah, se mantiene ya eso abierto ¿Y ahora qué? Por aquí ya he ido Voy a meterme otra vez Porque tampoco veo yo Otro camino Sí, había otro camino No sé si se ha abierto Ahora Puede ser No, esto a mí no me sonaba de nada Y ahora sí está todo suelto A ver Está haciendo como que se engancha la cuerda Pero no se engancha No sé Esto a cuento de qué, tío Si ya me iba Si ya me iba Si yo ya aquí no tengo que volver Es que mira Es que te digo Ah, no, no, no Es que aquí te quedas Me voy Me voy A cuento de qué vienen Esos enemigos aquí ahora Anda Anda, quedaos ahí Esto lo puedo Sí, eso estaba bien Este aquí también Cadena rota Cadena de tatuas Voy, voy Ese fuego lo ha puesto Para que suba rápido Los tres sabios Sí, sí Los tres sabios que han caído Voy, voy Pandora Voy, voy Voy a tardar un ratito en subir Antes he tardado un ratito en bajar También Hostia Me la como ¿Tú, tú, tú ¿Esto qué es? Vale Esto es como antes Me he chocado Pero me he chocado hace un rato Si me he chocado otra vez Pues ralentizo un poquito Pero Pero me dejáis un poquito De seguir subiendo Uy, qué rápido la subida, ¿no? Uy, qué rápido la subida Con el rato que he tardado en bajar ¿Dónde está Pandora? Pandora Atenea Está bien, Kratos Recuerda tu cometido, Espartano Recuerda por qué has venido hasta aquí Prepárate, Espartano Ya sabes lo que debes hacer Voy a elevar el laberinto La llevaré A donde pertenece O vamos Vamos, para arriba Por aquí hemos pasado ya Aquí hemos estado ya nosotros En este ascenso Creo que nos acercamos Al final Mucho no tiene que quedar Para llegar al final del juego Aviso Vamos a ver Ahora Vale, aquí es Dónde estaba la llama del Olimpo Creo que me va rápido así Que usando eso Porque Entre que activa Luego se para ahí Un poco y tal Vale, antes de nada Vale, antes de nada Antes de nada Y después de todo Vamos a guardar la partida Porque señoras y señores Aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar Sí, sí, sí No sé cuánto nos queda por el final No nos debe quedar mucho Hemos subido ya al Olimpo Hemos rescatado a Pandora Queremos elevar el Olimpo Queremos elevar el laberinto Y Zeus Y Zeus Chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over Música Gracias por ver el video.